Seguimos Molina, ¡a Recuéstale! Ay, me voy, me voy, y me voy, me voy, pero ten presente, me voy, pero ten presente Que muy dentro llevo tu imagen grabada, que eso fue lo que le dije aquel momento antes de partir No olvides que el amor cuando es del alma, aquel que se encuentra lejos de allá se quiere vivir Y yo un momento de esto vuelvo, porque es que me he dado cuenta que sin ti no puedo vivir Ay, sin ti, sin ti, sin ti no puedo vivir Mejor de ti, tal vez me pueda morir Ay, sin ti, sin ti, sin ti no puedo vivir Mejor de ti, tal vez me pueda morir Música ¡La grada, la grada, la grada! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Ay! ¡Eh! ¡Ajusta! ¡Ascanillate! Muchacha como sería, ay muchacha como sería, para andar contigo por todas partes Y no dejar de mirarte al frente tuyo, yo cantaría, para andar por cada vez un besito Y así cantar más bonito, todas las canciones mías Y yo un momento de esto vuelvo, porque es que me he dado cuenta que sin ti no puedo vivir Ay, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti no puedo vivir ¡Lejos de ti, sin 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 ti Ay, sin ti, sin ti, sin ti no puedo vivir Lejos de ti, tal vez me pueda morir Gracias, gracias Gracias